A última hora de este viernes en Rosario, vecinos reclamaban a gritos que ACE no cierra el bloque quirúrgico del hospital. Allí se produjeron forcejeos de vecinos e insultos, autoridades y dirigentes políticos del gobierno. Más tarde el directorio de ACE se trasladó al hospital de Juan Lacasse, donde vecinos también se manifestaron pidiendo que ACE no cierra el bloque quirúrgico de la localidad Zavalera. El directorio de ACE, encabezado por su presidente Leonardo Cipriani y el director general de salud del Ministerio de Salud Pública, Miguel Lasqueta, llegaron a Rosario y Juan Lacasse personalmente a informar sobre el cierre transitorio de los bloques quirúrgicos de ACE en ambas localidades tras una fiscalización del Ministerio de Salud Pública que detectó problemas de estructura y falta de seguridad en los mismos tanto para el equipo médico como para los usuarios. Podemos tener un paciente que le vaya mal y podemos tener nuestros funcionarios que estén trabajando que también le vaya muy mal porque después nunca pasa nada. Yo prefiero estar hoy por esto y no estar acá por un muerto. La medida de cierre transitorio dispuesto por ACE implica que los pacientes que puedan ser trasladados se operen en el hospital de Colonia y los que no en los prestadores privados de CAMEC en Rosario y Círculo Católico en Juan Lacasse. Hasta el momento y desde hace muchos años ambos bloques de ACE han venido funcionando sin la habilitación del Ministerio de Salud Pública. Se consignaron inconsistencias muy importantes, no me corresponde a mí porque lo que yo tengo aquí en esta carpeta es privativo de un expediente, pero sí por supuesto las autoridades se lo conocen y ellos pueden manifestar y la dirección conoce muy bien las inconsistencias que se consideran inconsistencias mayores. Los trabajadores tienen incertidumbre y no por sus fuentes laborales que ya se ha confirmado que no perderán, sino por los servicios que ACE brinda en las comunidades de las que hoy son parte llegando a las personas de mayor vulnerabilidad socioeconómica y que les implica un gasto movilizarse a otras localidades. Queremos saber cuál es la hoja de ruta, si cuánto tiempo se va a mejorar, si no se va a mejorar, en qué tiempo se va a mejorar y si nosotros se va a cerrar definitivamente o no este bloque. Porque nosotros como sindicato lo vamos a hacer acá y donde sea defender lo que ya tiene la salud pública es más y que siga avanzando en su presupuesto y en la salud de cercanía. Cabe señalar que ACE entregó oficialmente una ambulancia al hospital de Rosario y otra al hospital de Juan Lacaze, apuntando a resolver en parte la movilidad de los pacientes que deberán ser trasladados hacia el hospital de Colonia y que también deberá resolver temas de gestión para concretar las cirugías. Una de las cuestiones que están planteadas desde el primer día es que se va a derivar los usuarios de ACE de Rosario y de Juan Lacaze a Colonia para su atención en caso de que se requieran cirugías y sabemos que hoy el hospital departamental Samuel Bertón de Colonia del Sacramento no está en condiciones ni de gestión ni de recursos humanos para poder hacerse cargo de lo que se le quiere incorporar porque no puede hacerse cargo hoy de lo que ya tiene. Gracias. 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 Gracias.